Duple cara Duple cara Ella quiere matar Esa noche open bar Le gusta follar Napoli Sanita Me sienten para Dolce Gabbana En mi cama no tengo gana Me sienten para Dolce Palabra Princesa Llama, Llama Vivo a mi manera Buscando una soltera Vivo a mi manera Tengo un flocandera Rápido la tomo Rápido me manda su foto De su foto hermoso Ocos, soy poderoso Si no le pongo a la borla Soy loco, una vida a mani come un cabrón Rural, fuerza, sedar Pendejo tu novio Dime que tiene Yo valgo más que Yo te hago feliz Demo, esa No vale una mierda Ella quiere matar Esa noche open bar Le gusta follar Napoli Sanita Me sienten para Dolce Gabbana En mi cama no tengo gana Me sienten para Dolce Palabra Princesa Llama, Llama, Llama Vivo a mi manera Buscando una soltera Vivo a mi manera Tengo un flocandera Rápido la tomo Rápido me manda su foto De su foto hermoso Ocos, soy poderoso Si no le pongo a la borla Soy loco, una vida a mani come un cabrón Real, fuerza, sedar Pendejo tu novio Dime que tiene Yo valgo más que Yo te hago feliz No te molesta No va a la mierda Ella quiere montar Ella quiere montar Me sienten para Dolce Gabbana Princesa Llama En mi cama me sienten para Vivo a mi manera Buscando una soltera Vivo a mi manera Tengo un flocandera Tengo un flocandera Ella quiere montar Esta noche open bar Me gusta follar Napoli Sanità Vivo a mi manera Buscando una soltera Vivo a mi manera Buscando una soltera Tengo un flocandera Rápido l'atomo Poderoso